Música Empíricamente el talento vocal o ha pasado de pronto por algunas clases? No, 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 tuve la oportunidad de estudiar en la escuela, se puede decir el nombre, ¿cierto? Sí, claro, en la escuela Fernando Sor en Bogotá, hice varios semestres ahí, hice toda una carrera de técnica vocal Y pues también he tomado clases con profesores particulares, he estado en compensar, reforzando mis conocimientos obviamente Porque la música, todos los días hay que estar estudiando Entonces con una profesora Omaira, muy buena profesora también Y obviamente pues siempre todos los días en la casa, como uno practica deporte Entonces hay que también practicar la musiquita Entonces hacemos sus pistas, ensaya, graba, se escucha, se va autocorrigiendo Y así es la forma de uno como mantenerse en forma Muy bien, de ese primer trabajo discográfico al segundo, ¿cuántos años pasaron? Claro, más o menos dos años, dos años, del primero al segundo Porque pues hubo varios temas, entonces siempre para dar a conocer todos los temas se transcurre un tiempo Realmente pues algunas agrupaciones lo que hacen es grabar un tema anual o dos temitas Yo normalmente lo que hago es grabar varios temas y los voy sacando paulatinamente Claro, y es muy importante también en cada presentación llevar una muestra del producto Para que la gente los conozca y se quede con ellos en casa, ¿no? Sí, claro, nosotros obviamente también tenemos nuestros CDs, nuestros DVDs Y a la gente les vamos regalando la música que les gusta Entonces nos piden un CD, con mucho gusto le damos el CD Cuando vamos también en correría, a las emisoras, en los municipios Regalamos CDs para que ellos programen las canciones, para que les regalen a sus oyentes Sí, claro, eso hace parte de nuestro indumentaje, se puede decir Muy bien, le recomendamos entonces Convénceme, la canción interpretada por el líder de la orquesta Y propietario de la misma, Gilmer Martín Y de este tercer trabajo discográfico que ya están planeando, por supuesto, sacar Suponemos que debe ser al final de este año o ya en el comienzo del próximo, ¿no? Efectivamente ya pues como venimos manejando temas de la producción anterior Que están sonando en emisoras, hay un tema que se llama el gusanito Que está ya para fin de año, que está sonando en diferentes partes del país Tema tropical, ya para el siguiente año sí debemos empezar con el nuevo trabajo discográfico Vamos a hacer unos, voy a hacer un homenaje que tengo previsto hace mucho tiempo Hacer un homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez Hacer un homenaje a él Y otros temas ya más de mi autoría Me voy a lanzar como compositor de mis propios temas para poder incursionar en este ámbito Y vamos a hacer una producción bien chévere A ver cómo, que ojalá nos vaya mejor que las dos anteriores que han sido con gran éxito Pues esperemos que a Gilmer le baje la musa y lo inspire naturalmente Destaquemos de su orquesta a los integrantes Que me parece supremamente importante No solamente destacar a los compositores, a los cantantes Sino a la gente que está detrás del escenario Respaldando por supuesto a los grandes cantantes Y en este caso al vocalista principal y a su director Jimau como amablemente, como cariñosamente le decimos Si claro, mucha gente ya me llama Jimau Si claro, en mi agrupación musical pues ya vamos ya varios años juntos Tengo muy buenos amigos aparte de colegas musicales Como de Juan Diego Cubides, el cual lleva muchos años conmigo Es mi mano derecha, es mi compañero como se dice en Antioquia mi parce Está Jessica Jaramillo ¿Qué es de Jessica? ¿Cómo está ella? No, muy bien, ella muy bien No nos pudo acompañar porque pues ella está este fin de semana de puente Están descansando, se fueron de paseo Entonces no pudo estar con nosotros Pero no, muy bien, ella es excelente cantante, gran persona Tenemos varios, Carlitos Salas por ejemplo En la trompeta está los hermanos Quintero Mi gran arreglista que es Andrés Quintero Que es nuestro pianista excelente arreglista Es el que me hace todos los arreglos de los temas Es un gran muchacho, su hermano también es músico El papá que es Ricardo Richi Quintero También nos ha colaborado en los coros de los temas que hemos grabado También en la primera producción grabó algunos temitas Ellos son cantantes, percusionistas En el saxo nos ha acompañado muchas veces Karen Ranquejo, Beto Díaz, Fabián Díaz O sea, grandes saxofonistas en las trompetas Como te comento, Carlos Salas, Carlos Paez He tenido la oportunidad que en la orquesta Este el gran maestro Juan Carlos Montiel, por ejemplo En el bajo Ramiro, está Santiago En fin, siempre contamos con un excelente grupo profesional Y ante todo grandes personas Muy bien, excelente Usted grabó, hizo una canción con Jessica Jaramillo ¿Cómo llama esa canción? ¿Y qué tal impacto ha tenido? Pues esa canción ha gustado bastante también Se llama Si Quieres Decir Adiós La grabamos en los dos Es un tema de salsa muy bonito Que está ya también en YouTube En los videos y en nuestra página web Nos ha ido muy bien Mira que suenan diferentes cadenas Aquí en Nualco de Madaca, Cristalina, en Tocasterio En varias Suena con gran éxito, igual que con Benzeme Ha gustado mucho, realmente Gracias a los arreglos de Andrés De Andresito Para el cual le envío un buen saludo Nos ha ido muy bien Él siempre ha hecho sus arreglos Él me comenta cómo lo dejamos Y llegamos a un acuerdo Y ya lo lanzamos Y nos va muy bien Excelente Bueno, pues Gilmer Me alegra mucho saludarlo De que esté aquí con nosotros En el canal de OZ Producciones Donde destacamos el talento colombiano Y latinoamericano Y le deseamos siempre los mejores éxitos Muchas gracias Y por favor me saluda Jessica Y a todos los integrantes De su maravillosa orquesta Que he tenido la oportunidad No solamente de presenciarlo Sino también de animar Esas presentaciones Muchísimas gracias Toto por la invitación Y pues obviamente Enviaré tus saludos A mis compañeros A Jessica A Andrés A Juan Diego A todos ellos A Diego Que es nuestro trombonista En fin A todos ellos Que han A Leonardo Leonardo Bernal Gran amigo Gran percusionista también A nuestro chico Se me olvidaba Nuestro chico Que toca la tercera percusión Que es Diego Farfán Que también lleva muchos años Con nosotros Un saludo también Para todos ellos Y hago llegar también Tu saludo Para todos Y invito pues a todos Los que están viendo Este canal Que continúen viendo Los programas Tan chéveres Que hace Otto Que invita a grandes artistas Y muchísimas gracias Los invito A que visiten Mi página web Que es la www.gimaorquesta.com Ahí la pueden observar Ahí está La página Para que entren Por supuesto Y se diviertan Viendo los videos Que bien fabulosos Que han quedado Los han hecho aquí en Bogotá Si La gran mayoría Son en Bogotá Realmente aquí en Bogotá Hay muchos lugares Muy bonitos La gente pues Yo pues Acostumbro a visitar sitios Como Chorro Quevedo Como el Parque El Virrey En fin Muchos sitios Que en los cuales Son muy hermosos Para hacer un video Aquí en Bogotá Se puede hacer Los videos como quiera Muy bien Es Gilmer Martín Con nosotros Aquí en el canal De OZ Producciones Con gusto y cariño Presentó Otoniel Zapata Murillo Y le vamos a pedir a Gilmer Que se despida Con una de las canciones Que quiera promocionar De su álbum De las canciones Que más le gustan Ah muchas gracias Oton Claro que si Tenemos un temita Que ya está en nuestro video Que está sonando ya Bastante fuerte En el sur del país En algunas emisoras En algunas emisoras Ya a nivel central De Colombia Que se llama El Gusanito Es un tema Bien sabroso Que sé que va a gustar Muchísimo para diciembre Va a llegar con todo El impulso Para que la gente Lo baile Que dice Tengo un gusanito Y me acompaña Donde quiera Tengo un gusanito Enamorado Y coquetón Ahí les dejo ese pedacito Vean el video Y baísenlo completo Chao chao Hasta la próxima Oportunidad Aquí en el canal De OZ Producciones Felicidades